Por favor, ¿puedes desmotearlo para que por lo menos me salga? Bien, estoy entumida, tengo mis patitas heladas. Mucho rato sentada aquí, me mata. Ya pues, Camila, salúdame. ¿Qué más? La Fernanda, ¿qué Fernanda es esta? La que está... No sé, Fernanda... No sé qué Fernanda es. Ya pues, varios hay, ojalá que participen un poco más y... Y, 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 ¿no es cierto? Hay José Luis Pareja. ¿Por qué está José Luis Pareja aquí? ¿Nada que ver? ¿Nada que ver? Hay algunos que no corresponden. ¿Quién es ese José Luis Pareja ahí? Hola. Ah, ¿y por qué te metiste ahora? Porque lo mandaron, pues. ¿Pero usted es de él? Del B. Sí, pero es que les toca a ustedes después. Ya, ya sé cuál fue el detalle. Un error en el envío. Sí, pues, esa es la cuestión. Si ustedes saben que tienen después clases, José Luis. No, no sé. No me sé lo haría. Ah. No me sé lo haría. No te sabes, se lo haría. Por Dios, ya. Ya, niños. ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a hacer la clase. Ah, el Bruno Célis también. El profe César le mandó a los tres cuartos. Césarín es el cuarto A y C solamente, pero no importa, ya. Vamos a hacer la clase. Hay un power que hice donde se resumen los tres, las tres clases. No incluí nada en realidad de influenza, nada en la misma, nada en realidad. Ya. Aunque los otros están hechos, cuesta resumir las cuestiones esas, finalmente. Ah, Giovanni también se metió. Sorry, niños. El profesor les mandó, pero ustedes tienen clases después. Ya. Así que vamos a trabajar en eso ahora. El día jueves es la prueba. Ahora, yo tengo clases hasta cerca de las dos, por lo tanto, yo termino las clases. Recién me voy a poner a subir las, ¿cómo se dice? A subir las pruebas. A asignarlas. Eso. Recién voy a asignar como a las dos, voy a empezar a asignar las pruebas. Ahora, ustedes saben que van a estar abiertas más rato. Recomendación. No se pongan a hacer tarde las pruebas, porque a esa hora nadie les va a poder solucionar el problema, porque uno igual trata de desconectarse a cierta hora. A mí el otro día me llegó un WhatsApp de un alumno de mi curso, 20 para las 12. Aunque pidan disculpas, pero es que uno se tiene que desconectar en algún minuto, así. Totalmente, lo más que pueda, en algún minuto. Entonces, que a uno le manden correo, y correo yo los veo, he estado súper ocupada estos días, esto de que haya programas nuevos y pruebas y todo, me ha mantenido realmente ocupada. Entonces, de repente no miro los correos. Entonces, pueden hacer preguntas, pero van a ganar más temprano. Entonces, si hacen la prueba tarde, probablemente si tienen algún inconveniente, no se los pueda solucionar nadie. Así que, o sea, si es por fuerza mayor que se tienen que meter tarde, porque se les cortó el internet. Un otro día una alumna de mi curso me dijo, profesora, se me cortó el internet y estuve, la vez anterior estuve como 6 horas sin internet. Bueno, era temprano, entonces, si te llega como a las 9 todavía vas a poder hacer la prueba. Pero, si, solamente si es que, ¿no es cierto? Solamente si es que es por fuerza mayor. De lo contrario, traten de hacerlo dentro de un tiempo apropiado, de un horario apropiado, ¿ya? Listo, voy a compartir entonces el power. Estos temas no son complejos, así que, espero que igual estudien y podamos, ¿no es cierto? Yo pueda saber que han entendido y que están estudiando, además. Listo. Y a niños. Entonces, aquí está. ¿Ya? Bueno, entonces estamos en esta parte que es de retroalimentación, espero que aparezcan algunas dudas, ¿ya? Espero que participen, ¿verdad? Yo agradezco a todos los que han participado y que al participar, ¿no es cierto?, hacen que la clase pueda ser un poco más amable, ¿no es cierto?, un poco más amistosa. Y no solamente que hable la pura profe y que la voz puede ser tediosa y que mirar una diapositiva. Entonces, el que ustedes participen, no hagan preguntas o respondan las preguntas que yo hago, permite que haya interacción y que pueda hacer mejor la clase. No sé, no es el afán solamente querer mirarlos, porque no es malo verlos también, ven que puedan estar bien, ¿ya? Pero el que participen, hagan preguntas, realmente se metan en la clase, es positivo para ustedes. A mí también me sirve de retroalimentación, ¿ya? Porque uno también se motiva, ustedes nos motivan o nos desmotivan, ¿ya? Uno será viejo, grande y todo lo que quieran, pero también uno es motivado por ustedes o es desmotivado por ustedes, ¿ya? En todo caso, igual, estamos tratando de hacer el mejor esfuerzo. ¿Ya, niños? El objetivo, dice, recordar los aspectos principales de las vacunas, medidas de prevención y el coronavirus y sus efectos. ¿Ya? Entonces, comenzamos. Bueno, nosotros hemos hablado ya de las vacunas y tenemos una leve idea de lo que son, ¿cierto? Son un preparado que se hace en base a microorganismos que pueden estar, en general esto, muertos o atenuados, ¿ya? Bueno, son procesos especiales que se hacen. Ahora, ¿qué importancia tiene, no es cierto, que se utilicen estas vacunas? Bueno, la vacuna lo que busca es lo que se llama crear inmunidad en los individuos, ¿no es cierto? De esta manera, nosotros vamos a ir quedando protegidos y al hacernos, ¿cierto?, que nosotros produzcamos nuestros propios anticuerpos, ¿ya? Que eso es lo que se logra con las vacunas. Que nosotros podamos producir anticuerpos. El que tenga ruido en su casa sería bueno que silenciara su micrófono, ¿ya? Ahora, de aquí nosotros, bueno, obtenemos algunos conceptos que es importante que atraremos, ¿no es cierto? Como si hablamos de inmunidad, nosotros tenemos un sistema inmune o un sistema inmunológico, ¿ya? Que es el mecanismo defensivo que tiene nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que intenta este sistema inmunológico? Mantiene el organismo libre de los agentes extraños. Eso es lo que pretende, por lo menos. Trabaja para eso, se esfuerza harto para, ¿no es cierto?, eliminar a estos agentes extraños y que nos provoquen enfermedades, ¿ya? Ahora, estos elementos que mencionamos como extraños es lo que nosotros vamos a denominar antígenos. ¿Ya? Ahora, el antígeno no solamente va a ser un agente patógeno, un microorganismo, sino que también aquellas sustancias que son extrañas al organismo, ¿no es cierto?, también constituyen antígenos, ¿ya? Ahora, al ingresar un antígeno al organismo, este elemento reconocido como extraño, ¿no es cierto?, el organismo, este sistema inmunológico va a reaccionar y va a producir estas otras sustancias que se llaman anticuerpos. Entonces, se habla de esta reacción antígeno-anticuerpo que es propia de nuestro sistema inmune. ¿Ya? Bueno, y aquí está este bonito que lo puse también. Ustedes pueden buscar, pueden mirar alguna otra imagen porque en general uno es bastante visual. Y también es más amable, es más entretenido, de todas maneras, ver imágenes, ¿no es cierto?, que es solamente leer. Bueno, las imágenes también las leemos de cierta forma. Y aquí está mostrado, ¿no es cierto?, aquellos componentes del sistema inmunológico o del sistema inmune. Y ahí podemos ver que se componen células, órganos y también tejidos. ¿Ya? Y que está distribuido, ¿no es cierto?, por distintas zonas del cuerpo. Ahora, dentro del sistema inmunológico decíamos que nosotros teníamos como dos divisiones, dos partes, ¿ya? Lo que llamábamos la inmunidad innata, ¿no es cierto?, que esta inmunidad es con la que se nace, ¿no es cierto?, y es la primera inmunidad o parte del sistema inmunológico que primero actúa cuando hay algún elemento que es extraño, ¿ya? Y no hacemos con ello. Además, eso hace que sea, que no sea específico, ¿ya? No es selectivo para actuar. Entonces, hay algún elemento extraño y funciona toda esta parte que constituye la inmunidad innata o no específica. Y luego, la otra división del sistema inmunológico es la inmunidad que llamamos específica o adquirida, ¿ya? Esos dos nombres tienen que ver, ¿no es cierto?, con cosas distintas pero relacionadas. Bueno, específico porque en realidad es muy específico, actúa, es selectivo para actuar. O sea, echan a dar ciertos elementos, ¿no es cierto?, cuando, o se crean en realidad, ¿cierto?, elementos cuando aparecen ciertos antígenos. Entonces, por eso también se habla de adquirida, porque se desarrolla en presencia de este agente extraño, ¿ya? Entonces, vamos a desarrollar inmunidad en este caso, por ejemplo, el caso mejor que tenemos, ¿no es cierto?, contra este virus malulo que es el coronavirus, ¿ya? Si aparece, ¿no es cierto?, el virus, se introduce en nuestro organismo, va a ser reconocido como un antígeno y vamos a formar estos anticuerpos, ¿ya? Y eso sería parte de lo que es la inmunidad adquirida o específica. Bueno, ya ya estaba mostrado entonces lo que mencionábamos. Entonces, ¿qué opera esto del antígeno anticuerpo? Un cierto elemento extraño que provoca o desencadena una serie de mecanismos que lleva a que se genere un anticuerpo, ¿ya? Ahora, estos anticuerpos, ¿qué son? Son moléculas, son moléculas proteicas, son proteínas, ¿ya? Aquí aparecen las proteínas. En biología, las proteínas, ¿no es cierto?, son sumamente importantes porque nuestro organismo tiene muchas funciones. Y aquí hay un ejemplo concreto, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esta proteína? En general, los anticuerpos lo que buscan es, de alguna manera, anular la acción de este elemento extraño que es el antígeno, ¿ya? Entonces, bueno, ahí hay un ejemplo preciso de una proteína y una de las funciones que tienen algunas proteínas que es, ¿no es cierto?, función defensiva. Ahora, el otro concepto que aquí aparece, ¿no es cierto?, es el de inmunidad. Cuando nosotros hablamos de inmunidad, nos referimos al estar protegido. Entonces, nosotros podemos estar protegidos y para eso, ¿no es cierto?, hay un proceso de inmunización, ¿ya? Si nosotros hablamos de este proceso de inmunización artificial, vamos a estar hablando de la aplicación de vacunas. O sea, ¿qué implica esto? Que cuando a nosotros nos vacunan, nos van a colocar antígenos. Y esos antígenos van a provocar en el organismo que nosotros produzcamos, ¿no es cierto?, anticuerpos, ¿ya? Entonces, eso es lo que se hace con la aplicación de la vacuna. De esta manera. Entonces, nos ponen antígenos, ¿qué hace mi cuerpo? Los reconoce como agentes extraños y como me ponen poco, ya yo no sufro la enfermedad y produzco estos anticuerpos. Ahora, estos anticuerpos, todo va a depender, ¿no es cierto?, del tipo de vacuna que me coloquen, ¿no es cierto?, y todo lo demás, lo que podrían durar, ¿no es cierto?, esos anticuerpos en el organismo. Hay casos en que me dejan protegida como para siempre. Y por otro lado, nuestro sistema inmune también tiene memoria, lo cual supone que yo, frente a un antígeno, puedo llegar posteriormente a producir anticuerpos. Entonces, si nosotros hablamos de inmunidad, nos estamos refiriendo a estar protegidos. Y las vacunas, eso es lo que busca, dejarnos protegidos. Bueno, acerca de las vacunas. Vamos a ir primero a eso, después ahí le cambié el orden. Bien, ya, había tipos de vacunas, ya, vacunas que estaban constituidas por virus que estaban vivos, pero que los habían como atenuados, ya. De esa manera, ¿no es cierto?, a mí no me van a causar, no me van a causar daño. Entonces, tenemos aquellas vacunas que están formadas por, como decíamos, por virus que están vivos. Por otro lado, ¿no es cierto?, aparecían aquellas vacunas que estaban formadas por lo que llamamos vacunas muertas o vacunas inactivadas. Ya, en este caso, los virus, los agentes patógenos pueden estar muertos. Por eso le llaman vacunas muertas. No es como muy entretenido el nombre, pero así les llaman. Ya. Bueno, en estos casos hay ciertas vacunas que estaban formadas por virus que están vivos y otras que, para ciertas enfermedades en realidad, eso lo voy a querer decir, y vacunas para ciertas enfermedades que están creadas, ¿no es cierto?, con microorganismos que están muertos. Y eso ha llevado a que estén inactivados, ¿ya? Ahora, en el caso de las vacunas por virus vivo, decíamos la otra vez cuando estuvimos en esta clase, que ahí estaban, ¿no es cierto?, las vacunas contra el sarampión, paperas, ovíolas, por ejemplo, ¿ya? Ahora, también están estas vacunas, las vacunas toxoides, que se crean con sustancias tóxicas que han obtenido de los microorganismos, ¿ya? Entonces, la vacuna nos va a proteger en el fondo contra esa toxina. Los anticuerpos que se crean son en contra, ¿no es cierto?, de esa toxina, ¿ya? Específicamente. Y las vacunas biosintéticas eran aquellas, ¿no es cierto?, que se producían, ¿ya?, con moléculas que eran similares, ¿no es cierto?, a los microorganismos. Entonces, esas eran las vacunas biosintéticas. Ahora, nosotros vimos también que en Chile existe todo un programa de inmunización que data más o menos de 1973, 1976, no recuerdo, pero desde la década de los 70, y que ha implantado, ¿no es cierto?, un calendario de vacunación. Que es sumamente importante, ¿no es cierto?, que nosotros lo pudiésemos seguir en el caso de ser mamá o papá, ¿no es cierto?, con nuestros hijos, ¿ya? Porque decíamos, está demostrado que uno se inmuniza y queda protegido, ¿ya? Y lo hemos visto, cuando no estamos inmunizados, estamos expuestos y exponemos a otros también. No es solo que uno se enferme. El no estar inmunizado implica que yo expongo a otros también. Y eso implica que las enfermedades se propaguen y se diseminen. Y lo hemos visto, y lo hemos vivido, y lo estamos viviendo. ¿Ya? Bueno, en relación entonces a algo más de las vacunas, nosotros vimos un poquito de historia de las vacunas, cómo se había creado la primera vacuna, y aquí aparece este médico, ¿no es cierto?, que en el siglo XVIII crea una vacuna contra la viruela. Él había estudiado, existe la viruela que le da a las vacas, ¿no es cierto?, y de ahí él hizo observaciones a personas que ordeñaban vacas y que padecían la viruela. Y él, ¿no es cierto?, se dio cuenta por comentarios que se hacían entre las personas que padecían también esta viruela de las vacas, porque se puede traspasar la viruela de las vacas, que es más leve, más suave que la que es propia de los humanos, ¿ya? que se podían contagiar, y ellos decían, algunos, ¿no es cierto?, de los que se contagiaban, los que ordeñaban vacas, por ejemplo, o campesinos, que trabajaban con las vacas, que quedaban como protegidos de la viruela humana. O sea, si les daba la viruela a las vacas, ellos creían que iban a quedar protegidos. Y eso lo empezó a escuchar y Janet hizo un pequeño experimento, ¿no es cierto?, donde contagió intencionalmente a un niño, y luego se dio cuenta, ¿no es cierto?, que quedaba inmunizado contra la viruela humana, ¿ya? Bueno, y por otro lado, ¿no es cierto?, aparecen aquí algunos efectos negativos que pudiesen tener las vacunas, ¿ya? Bueno, efectos propios de las vacunas, eso que nos dé una pequeñísima infección, que podamos tener algo de fiebre, algo de irritación, etc. Pero, en general, estos efectos son muy leves, no le dan a todas las personas, y son pasajeros, son transitorios. Por lo tanto, esos efectos negativos están como casi descartados. Lo otro que también podría traer efectos negativos podrían ser los conservantes que se les agregan a las, ¿no es cierto?, a las vacunas, ¿ya? Y también, incluso a veces, para poder preservarlos, evitar como que se contaminen también algunas, al parecer, les agregan antibióticos. Y eso podría traer algún efecto negativo. Y en términos generales, ¿no es cierto?, estaría el que causen alergia. Pero dicen que el porcentaje de población que puede sufrir una alergia por la vacuna es alrededor de un 1%, lo cual es bastante bajo. Por lo tanto, tienen muy pocos efectos negativos en la población, de acuerdo a lo que estudiaba. Bueno, lo otro que nosotros estuvimos viendo en relación a estas enfermedades de efecto contagiosa, que tenemos claro que son complejas, es que existen medidas, ¿no es cierto?, que se pueden aplicar para evitar que uno se contagie, ¿ya? Ahora, estas medidas, obviamente, tienen que ver también con el tipo de agente patógeno en la enfermedad misma. Y aquí aparecían tres enfermedades y un tipo de enfermedad, ¿no es cierto?, que nosotros un poquitito comentamos, que eran la gonorrea, el antivirus y la jeta. Ahora, de la gonorrea sabíamos, en realidad, o sabían varias cosas. Primero que era una ITS, ¿ya? Es causada por una bacteria, ¿ya? Afecta generalmente a los adultos jóvenes, y que sabíamos también que como era una ITS, se transmitía por relaciones sexuales, ¿no es cierto?, de todos los tipos de relaciones sexuales conocidas, y también se puede transmitir por aguja infectada. Ahora, se va a ver dañados, ¿no es cierto?, los tactos genitales, la boca o el ano, ¿ya? Y por otro lado, también se producía transmisión vertical, lo cual, eso también es complejo. Que se le pueda transmitir al hijo es complejo. Otro importante, ¿no es cierto?, es que podía llegar, en algunos casos, a ser asintomática. Y si no se pesquisaba como a tiempo, ¿no es cierto?, puede convertirse en una enfermedad más grave. Y lo que comentamos, que era como complejo, es que en Chile existe un porcentaje importante de personas con, o de población con gonorrea. Como que padeció la gonorrea, ¿ya? Bueno, además se daba más en los hombres que en las mujeres. Entonces, de ahí, recuerdo que surgieron hartas preguntas. ¿Por qué más en los hombres? ¿Son más promiscuos? ¿Son menos preocupados? ¿No es cierto?, ¿son más relajados con las medidas preventivas? Bueno, son hartas preguntas que, en el fondo, hay que tratar de responder, hay que pensarlas. Porque no es algo que, no es un tema que digamos, ah, de la población en general. No, son cosas que le pasa a la población chilena. ¿No es cierto? Son enfermedades que afectan a la población chilena y en un porcentaje importante, que van en aumento. ¿Ya? Por mucho que tenga cura, ¿no es cierto?, como es una bacteria, se pueden utilizar antibióticos. ¿Ya? Pero hay daños que se producen. Por lo tanto, no es tan sencillo. Por otro lado, se transmite fácilmente. Así que, no es simple el decir, ah, tuve una hora, pero ya se me pasó. No. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta esa última pregunta. ¿Qué medidas de prevención se pueden aplicar? Bueno. La otra enfermedad que nosotros comentamos, que es bastante distinta, o si bien son enfermedades infecciosas, pero las formas de transmisión son bien distintas y bien diferentes. Es una enfermedad causada por un virus, ¿no es cierto?, aguda y grave, ¿ya? Afecta también, ¿no es cierto?, al sistema respiratorio. Este virus, esto emitió, decíamos, por ratones de campo, estos ratones coli-largos, ¿ya? Ahora, si bien es poco frecuente, ¿no es cierto?, es una enfermedad que tiene cierta gravedad. De hecho, un porcentaje importante de personas que padecen la enfermedad pueden morir. 30 o 40% fácilmente, ¿ya? Ahora, no existe un medicamento que pueda curar la enfermedad. Ahora, pero sí, se han tratado a personas enfermas con plasma inmune, o sea, con plasma que tiene anticuerpo, ¿ya? Y ha sido eficiente, o sea, ha dado resultado cuando se aplica, ¿no es cierto?, en la etapa primaria de la enfermedad, ¿ya? Ahora, en Chile, ¿no es cierto?, en general son pocos los casos. Veíamos nosotros cuando analizamos unos gráficos y lo otro que veíamos que aparecía en las épocas de verano, ¿no es cierto?, enero, febrero, marzo, ahí era cuando se apreciaban los casos mayoritariamente. Y en general, por suerte, son pocos porque produce un índice de mortalidad bastante alto. Ya. Y la otra, eran estas enfermedades que en realidad nosotros las pescamos poco, pero existen hartas, ¿no? Porque afecta a nivel mundial. Las getas, que son las enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿no es cierto?, y ahí tenemos ejemplos de algunas de ellas, aunque también las mencionamos, pero igual las quise volver a poner porque es importante que las tengamos en cuenta. ¿Ya? Finalmente, estas enfermedades tienen que ver con que el agua o los alimentos estén contaminados, perdón, por algún agente patógeno, ¿ya? Y al consumirlo, eso nos va a provocar una enfermedad, por ejemplo, que en algunos casos puede ser como grave, ¿ya? Bueno, no solamente por los microorganismos o parásitos, sino que también por las toxinas que ellas puedan producir, ¿ya? Porque los microorganismos también producen toxinas. Y esas toxinas son, en el fondo, casi como venenos para nosotros, ¿ya? Ahora, aquí es fundamental, ¿no es cierto?, la preparación y manipulación de los alimentos. Ya, son claves, ¿no es cierto?, en la propagación de estas enfermedades, en que se desarrollen estas enfermedades, ¿ya? Ahora, nosotros veíamos, de acuerdo al gráfico que analizamos, que en Chile, ¿cuáles eran los alimentos o cuáles eran los casos en que más se podían generar estas enfermedades? Y teníamos, ¿no es cierto?, en el caso de las carnes de pescado, generaban marisco, ¿ya? Comidas preparadas y alimentos que pudiesen tener huevo y también lácteos. Entonces, ellos ofrecían porcentajes más altos de personas que desarrollaban estas enfermedades. Bueno, y ahí está, ¿a qué medidas de prevención se pueden aplicar? Ya un poquito lo habíamos dicho. Ahora, ¿cuál sea la enfermedad de efecto contagiosa? Lo primero es la higiene, ¿no es cierto? Y en este tipo de enfermedad, sobre todo, la higiene, en la preparación, en la manipulación de los alimentos, ¿no es cierto? Bueno, y aquí llegamos, ¿no es cierto?, a otra enfermedad, pero sin dejar entonces de recordar todas las medidas preventivas. Recuerden que había como un decálogo de medidas preventivas generales para evitar la transmisión de los microorganismos patógenos. Y así impedir que se propagara esta enfermedad infecciosa. Bueno, y aquí llegamos al famoso coronavirus, ¿no es cierto?, que es una enfermedad infecciosa también causada por un virus que se descubre recién ahora en diciembre, en este diciembre pasado. Bueno, y esta enfermedad, ¿no es cierto?, es causada por un tipo de virus, coronavirus, por la estructura que tiene, que es como una corona. Es una familia bastante grande de virus que fueron descubiertos en la década de los 60, como en el 63, 66, por ahí. Y que se caracteriza en general por causar enfermedad en animales y en humanos. Ya, ahora, lo más complicado es que en algunos casos, ¿no es cierto?, estos coronavirus pueden saltar desde los animales hacia los humanos. Que es lo que se plantea ahora que sería el ejemplo, ¿ya?, que es lo que estaría pasando con este COVID-19. Ahora, en general en los humanos, ¿no es cierto?, causan infecciones respiratorias que son leves en algunos casos y en otros casos son graves, ¿ya? Entre los más graves, ¿no es cierto?, teníamos dos, que era el SARS y el MERS. Ahora, estos son síndromes respiratorios que son de bastante gravedad, por lo tanto mucha gente contagiada y bastantes muertos también. Y aquí, ¿no es cierto?, veamos que en el caso del SARS había aparecido en el 2002, ya, en China, y que al parecer había sido transmitido por murciélago y por otro mamífero, algún otro mamífero pequeño, ya que mencionaba por ahí. En el caso del MERS, ¿no es cierto?, aparece unos años después, en el 2012, en Arabia Saudita, y habría sido transmitido, ¿no es cierto?, a los humanos a través del dromedario. Ya. Bueno, en ambos casos, ¿no es cierto?, como me insisto, son enfermedades, ¿no es cierto?, síndromes respiratorias graves, ¿ya? Bueno, y este nuevo coronavirus aparece, nosotros escuchamos que aparece en China, en la ciudad de Wuhan, en diciembre, ¿ya? Y que al parecer sería transmitido por murciélago, ¿no es cierto?, al hombre. Ya, por ahí se hablaba de otro animalito, el pangolín, ¿qué podría ser? Bueno, yo creo que próximamente podríamos tener un poco más de información de cómo se transmitió, ¿no es cierto?, a los humanos, ¿ya? Ahora, el nombre de este virus es el SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, y decíamos que era un virus que tenía el material genético, tenía ARN, ¿ya? Ahora, para que este virus pueda generar nuevas partículas virales, nuevos billones, ese ARN se tiene que copiar, y luego ese ARN, que tiene información para que se formen proteínas, se tiene que expresar. Y una de las cosas por las cuales él puede, como apoderarse de la célula, es que como que pasa que la célula medio que se confunde con este ARN, porque su ARN, el ARN del SARS-CoV-2, ¿ya?, es parecido, ¿no es cierto?, tiene cierto parecido al ARN nuestro. Por lo tanto, eso facilita que la célula la reconozca como propio y empiece a trabajar para el virus, ¿ya? Bueno, como ustedes han visto las imágenes, y aquí puse una parecida a la que habíamos visto en las clases anteriores, ¿ya?, es esférico, presenta una membrana lipídica y también presenta envolturas que son proteicas, ¿ya? Él tiene información en su ARN precisamente para la formación de estas proteínas que constituyen la envoltura proteica y esta especie como de puntitas que él tiene, son las espículas, ¿ya? Ahora, estos son bastante importantes, estas espículas, porque a través de esas espículas decíamos, este coronavirus, este virus, se une a células en nuestro organismo. Pero, lo otro que habíamos visto es que para que se pueda unir, él es muy específico, es muy exquisito, se tiene que unir a proteínas que tienen ciertas células en nuestro cuerpo, ¿ya? O sea, él requiere de unas especies de receptores para poder unirse. Esto es como, y hacen la comparación de una llave con su cerradura. Entonces, estas espículas del virus, estas como puntitas que tiene, ¿ya?, esas son las espículas que son de proteína, son proteínas, ¿ya?, encajarían con estas moléculas proteicas que actuarían como receptor y que están presentes en células, en distintas células de nuestro organismo, ¿ya? Ahora, una vez que se unen, se adosa, vienen otras etapas que permiten, ¿no es cierto?, que finalmente este virus pueda ingresar, ¿ya? Y ahí, ¿no es cierto?, habíamos mencionado todas estas etapas, lo que era la, ¿no es cierto?, la absorción que se pegaba, esto que quedaba libre el ARN, porque se libera de, ¿no es cierto?, de unas proteínas que lo acompañan, después la síntesis del ARN y de las otras proteínas, y luego se arma estos nuevos virus y finalmente son liberados. Entonces, hay todos los pasos que sigue este virus para poder replicarse y multiplicarse, ¿ya? Bueno, y lo que decíamos que hacía todo bastante más complejo, bueno, son varias cosas que mencionamos el otro día, pero refirámonos a dos. Estas especies de receptores que él requiere, estas proteínas, la ACE2, se encuentran en distintas células de nuestro organismo, pulmones, a nivel del sistema nervioso, a nivel del intestino, a nivel de los riñones. Incluso yo leía el otro día que decía que también se encontraba en tejido de los testículos, en células de los testículos, no sé en cuál, decía, porque hay distintos tipos celulares también que constituyen el testículo, también se encontraba ahí. Entonces, introduciéndose este virus a la célula que sea, esa célula va a ser destruida, y en esas células se van a producir o se van a generar muchas partículas virales. Entonces, recordemos que esas proteínas que actúan como receptor y que está en nuestras células, en distintas células, tiene una función. Entonces decíamos, lo grave es que, aparte de que se destruyan las células, porque nuestro sistema inmunológico la empieza a reconocer como algo extraño, porque está este virus, ¿ya? Por otro lado, estas proteínas dejan de cumplir su función. O sea, ahí tenemos dos grandes problemas. Entonces, es muy complejo todo este mecanismo, ¿no es cierto?, que presenta este virus al introducirse en nuestro organismo y enfermarlo. Por lo tanto, debemos tenerle mucho respeto. No sé si se los recalqué en la clase pasada, pero se los digo. Es sumamente importante estas cadenas de transmisión que se generan. O sea, si en mi casa hay alguien que tiene, que se detectó que tiene, no es cierto, la enfermedad del coronavirus, hay que aislarse. Hay que aislarse, todos. En la medida que se pueda, todos los personajes que estuvieron en contacto, aislarse. De esa manera, yo corto la cadena de transmisión. Porque si las personas que estuvieron en contacto conmigo, que tengo coronavirus, las personas que estuvieron conmigo, pensemos en dos o tres más, y que salen a trabajar y siguen funcionando, pues hay muchas posibilidades de que hayan contraído la enfermedad y la empecen a diseminar. Entonces, sumamente importante, ya, que nosotros cortemos la cadena de transmisión y que nos ailemos, sobre todo cuando ya hay coronavirus o hay sospecha de coronavirus. porque si no, no hay que acabar. Ahora, están diciendo que los casos han bajado, pero hay que tomar en cuenta que no se están haciendo la misma cantidad de test, no se están aplicando la misma cantidad de test que hace unos días o unas semanas atrás. Por lo tanto, obviamente que van a aparecer menos contagiados. Entonces, no podemos confiarnos en que prontamente esta enfermedad va a desaparecer. ¿Ya? Nosotros hablamos la semana pasada de la inmunidad de rebaño. Espero que lo hayan entendido. El asunto es que nosotros estamos muy lejos de alcanzar esa inmunidad porque para que para alcanzar la inmunidad de rebaño implicaría que el 70% más o menos de la población estuviese infectada y el porcentaje de infectados es bajísimo. Aunque igual hayan 250.000, 270.000 personas que ya han padecido el coronavirus en nuestro país. Ya niños, hemos terminado. No sé si quieren hacer alguna pregunta. La verdad, yo leí el otro día y me quedé plop. Bueno, ustedes han escuchado noticias de España. En España, no es cierto, han habido muchos casos de coronavirus y decía que de los contagiados el 5% estaba inmunizado porque se habían dedicado a hacer muchos exámenes para detectar los anticuerpos en contra del coronavirus. ¿Ya? Y hasta aquí, no es cierto, de una gran cantidad de test, no leí cuánto, no estoy hablando de test para ver si tiene coronavirus, estoy hablando, perdón, de examen para ver si tiene anticuerpos porque esa persona tuvo el coronavirus. Que el 5% de los supuestamente de los que tuvieron coronavirus tenga anticuerpos es bajísimo. O sea, aquí pueden pasar varias cosas, ya, estuvo en la enfermedad, desarrolló anticuerpos, pero estos anticuerpos duran muy poco, ya, esa es una posibilidad. Otra posibilidad, desarrolló muy pocos anticuerpos y esos pocos desaparecieron. Eso es. O lo otro, no se me ocurre qué otra cosa puede ser, porque mis conocimientos son muy, muy limitados, así que no lo sé, habría que preguntarle a un infectólogo, a un doctor, un poco más, pero ese problema que está pasando, yo escuchaba y les comenté la otra vez, hay asintomáticos, hay personas que han tenido síntomas leves, que ellos podían pensar, sí, parece que yo tuve porque tuve esto y lo otro, pero no me mente así, no me hice el examen, ya, otro, derechamente asintomático, o asintomáticos que se han hecho el examen y que después le han hecho la prueba para ver si tienen anticuerpos y no han desarrollado anticuerpos o los desarrollaron, insisto, y se les desaparecieron, no duraron nada o fueron muy pocos. Entonces, hay muchas cosas, el profesor César me está colaborando aquí, me dice que las estadísticas iniciales de recontagio es de un 12,5%, claro, si no tenemos anticuerpos, por mucho que yo lo haya padecido, voy a volver a padecerlo. Entonces, es compleja la situación porque no se sabe tampoco cómo viene el recontagio, si viene más suave o viene todavía más complejo, más fuerte, más intenso, no sabemos. Entonces, ¿qué nos queda? Prevenir. Y una de las primeras formas de prevención, aislamiento, el aislamiento social, no nos queda otra. Y no solamente con los amigos, con los parientes, con todo, porque no sabemos. ¿Listo, niños? Bueno, ¿alguna pregunta más?